Saludos a todos, ¿Qué es la que hay? En el video de hoy les voy a hablar de la insignia tirador firme, vamos a ver cuáles son sus efectos y si vale la pena que la uses o no. Antes de empezar, si eres nuevo aquí y te quieres mantener informado sobre todo lo nuevo de NBA 2K20, recuerda suscribirte al canal y suena la campana para que no se pierdas nada. Ok, vamos al tema. La insignia tirador firme ha sido una que ha traído mucha confusión, porque basado en la descripción que nos da tu key, como que hace pensar que nos da un boost cuando tiramos guardiado y también cuando tiramos abierto, pero eso está muy mal. Y ahora vamos a ver los detalles para que puedan entender exactamente cuáles son los efectos. La realidad del caso es que esta insignia te afecta el tiro abierto y en cambio te da un pequeño boost cuando tiras defendido. Para poder comprobar los efectos de esta insignia, la página de tu key lab lo que hizo fue que tomó 200 tiros con el mismo jugador guardiado o defendido y solo. Y cuando estaba siendo defendido, era a un 32% defendido el intento. Todos los tiros en estas pruebas fueron soltados en el momento perfecto, ya que ellos usan unos controles modificados especiales para estas pruebas. Y si les interesa saber, el tiro que usaron para probar fue el de Steph Curry. Antes de ir a la data, quiero clarificar que la insignia preciso es diferente a esta. Preciso reduce los efectos de la defensa cuando llega tarde. Tirador firme reduce los efectos de la defensa cuando ya está ahí al momento de que inicies el tiro. Luego de las pruebas que realizó la página de tu key lab, se determinó que el efecto de esta insignia a tus tiros abiertos es una reducción de 5%. Y a tus tiros que sean defendidos, que el defensor está ahí cuando tiras, es un aumento de 12% para Hall of Fame específicamente. En pantalla pueden ver en detalle como cada nivel de la insignia afecta a tu tiro abierto y afecta a tu tiro defendido. Y en base a eso puedes tomar una decisión si esta insignia es para ti o no. En mi opinión, si la vas a utilizar que sea en Hall of Fame, si no la vas a poner en Hall of Fame para recibir ese aumento de 12%, mejor no la uses. En adición a que honestamente, si tiras tantas veces defendido que sientes que necesitas esta insignia, quizás debes evaluar mejor cómo estás jugando y cuál es la selección de tiros que estás tomando en este momento. Porque tomar buenos tiros siempre va a ser mejor que tomar un tiro defendido con la insignia. Bueno muchachos, eso es todo para este video de esta insignia de tirador firme. Espero que la información les haya sido útil y recuerden que tenemos pendiente lo de las jugadas Top 5. Voy a escoger dos ganadores y cada uno se va a ganar una tarjeta de $20 de su preferencia. Así que verifiquen en la descripción y ahí está la información sobre el hashtag que tienen que usar cuando posteen sus clips. Muchachos, quiero sacar un momentito para seguir agradeciéndole. Ustedes siguen destrozando el botón de like, siguen suscribiéndose. Ya vamos casi por 1500 suscriptores. Estoy muy agradecido con todo su apoyo. Ahora les pregunto, ¿creen que este video pueda llegar por lo menos a 200 likes? Y como siempre digo, si eres nuevo aquí y conseguiste algún tipo de valor en este video, humildemente te pido que te suscribas. Denle like al video, compartan el video, nunca saben a quién podrán informar. Hasta el próximo.